Los Soga deben ser detenidos. Desde los días del príncipe Shotoku, el clan ha tenido bajo control a la familia imperial, pero ahora han llegado demasiado lejos. Planean derrocar a tu madre la emperatriz e instalar en el trono imperial a una marioneta más complaciente. Príncipe Naka Nooe. Debes derrotar a los Soga y alejarlos definitivamente del poder, pero ten cuidado. Controlan la capital imperial y aún no tienes fuerza suficiente para hacerles frente. Tal vez debas ocultar tus verdaderas intenciones, enviándoles ofrendas de paz hasta que seas lo suficientemente poderoso como para derrotarlos. Tomas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiene rednaωza! ¡Tiene rednawt! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!